Son las 4 de la mañana y sereno con la chida La chida es lo que se rumora, el canto lo aviento yo Con sangre de sonidero que es el fuego del sabor La chida sana y resuena, el gran campus lo logró La tarde que chida llegó, la cumbia fuerte sonó Y fue tan grande su sonido que la tierra tremeció La segunda de la chida nos causó gran sensación Aires tristes, la chida nos vendrá a borrar Aires tristes, por los colos destrozarán Aires tristes, la chida nos alegrará Aires tristes, Carlos nos hará olvidar También saludamos carnal a Benjamín Robles Roberto del Moral y el único Ramírez Ay mamachita, ay mamachita Chida para los sonidos La chaca leo, Canadá, llamará de infierno y arce Disneylandia gozará Pajarito y la cotorra, Mario Kisla sonará Estrella blanca Peter Boy, monaguillo y sensación Caribe duele y cuili, Rayortiz y alta tensión Sentimiento y Colombia, King Master, Lobos campeón Aires tristes, la chida nos vendrá a borrar Aires tristes, Claudia los destrozarán Aires tristes, Nancy los hará olvidar Aires tristes, la chida nos alegrará Ay mamachita, vaya un saludo también Para mis agarridos carteros y cumplidos portales Ay mamachita, ay mamachita Ay mamachita, ay mamachita, ay mamachita Segundo Faraón, la rana Teresita Ejo con Murillo y Luna Azul Fiesta Matanchera, Calus, La Cajita, Malibú Macondo, Ferris, Star Blues, Banda Blanca por Pismoy Cuatro Lunas y Pegaso, el latino Matachú Álvarez de Monterrey, Cartagena, Disco Rú Aires Tristes, La Chida los vendrá a borrar Aires Tristes, Claudia los destrozará Aires Tristes, Nancy nos hará olvidar Aires Tristes, La Chida los alegrará También saludamos, caral, a los reyes de los sonidos La Changa, Álvarez, Cotorra, Kiss y los de Puebla Y al maestro pide ¡Ay mamachita! ¡Ay mamachita!